No quiero estar así, si tú no estás en aquel que se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé, que ya lo sabe mal, no te Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te va No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así, bajé tu corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé, que ya lo sabe mal, no te Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te va Te derramaré tus sueños, si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño Quizás seré en los cielos siniestres de esta piel, te tardo de entender quién soy Un invierno, un paraíso, no te vayas nunca, porque Dios no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te va Igual de la otra Igual de la otra